Queridos Puentevejí, escuchadme todos. El momento que todos esperabais, bueno, al menos los aquí presentes, ha llegado. Por vez primera y por gentileza de mi queridísima nuera, vamos a presenciar el primer desfile de maniquís en trajes de baño. Modelos modernos, con clase y atrevimiento, ideales. Para un estilo diferente no hay prendas más joviales. Modelos idóneos para disfrutar del verano, quizás en el río, o mejor, en el pantano. Los podrán adquirir en la tienda de enfrente. Por un precio más que bueno, yo diría excelente. Después de verlos, ¿quién se resistiría? Usted no, señora, que sé que no podría. Y bueno, para que nadie se adormile, demos comienzo al desfile. ¡Hala! ¡Aplausos! 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 Pero qué maravilla te adolores. Mi discurso, ¿no? No, no, ese me lo he perdido, pero seguro que ha estado a la altura del desfile. Parecíais todos muy profesionales. Lo mejor que se puede decir de lo sucedido es que ya ha terminado. Venga, Ramiro, no seas así, que te lo ha pasado bien, que lo sé yo. A más, he visto más de una que te comía con los ojos. Sí, bueno, yo debo irme. A más ver. Bueno, al final parece que ha salido todo muy bien, ¿no? Bueno, que ha salido bien. Madre mía, pero si nos van a quitar los bañadores de las manos. Ah, no, 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 estos no, que he de devolverlos. Bueno, tendremos que esperar a ver si se produce algún encargo antes de hacer pedido. La gente parece contenta, pero de ahí a que compren... Ay, mira, ¿comprarán o no comprarán? Pero como lo hemos pasado, como lo hemos pasado. Dí que sí, Fe, y si no, que nos quiten lo baila. Bueno, pero ahora vamos a recogerlo todo antes de que venga don Berengalio, ¿eh? Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!